Los argentinos se enteran acerca de Venezuela, de lo que CNI y sus dueños quieran que los argentinos se enteren. Una mirada distinta, más profunda de lo que nos ocurre a los latinoamericanos va a estar garantizada con Telesur y eso a nosotros nos llena de orgullo. Ya está en el ángel la señal de la nueva televisión del sur. De Telesur, esta es tu señal, es nuestra señal. Un sueño de Fidel Castro y Hugo Chávez, convertido en esfuerzo multiestatal, intentaría demostrar que otra comunicación es posible. La televisora suramericana, propuesta nuestra de hace varios años, ya salió al aire y cada día tendrá mayor cobertura, ya está saliendo en vivo 24 horas al día. Esa es la televisora, así lo digo yo, la televisora del alba. Porque es necesario que nosotros nos veamos nuestros rostros y oigamos nuestras voces, no lo que quiere CNN y las grandes cadenas del norte que nosotros veamos de nosotros mismos. Buenas noches, es un placer saludarles, bienvenidos a nuestra emisión, emisión sur en vivo y en directo desde dos ciudades latinoamericanas. Enlazamos con Canal 7 de Argentina, donde se encuentra nuestra compañera Romina Calderaro. Romina, muy buenas tardes. Celebrando esta buena noticia, Maragira, un gusto como siempre compartir una hora de información junto a Venezuela, más que nunca para toda Latinoamérica. A partir del 10 de diciembre y por cuatro años, tendrá como desafío mantener la política económica, la justicia social y la defensa de los derechos humanos. Los productores rurales reclaman como condición para retomar el diálogo, una marcha atrás en el nuevo esquema de retenciones. Como bien se comenta entonces, la muerte del expresidente de Argentina, Néstor Kirchner. Cristina Fernández se alza como la primera mujer latinoamericana que consigue una reelección presidencial. Su figura es controversial en Argentina, ya que algunos lo acusan de haber denunciado a dos sacerdotes secuestrados por la dictadura militar. La mandataria argentina anunció la incorporación de un canal de noticias ruso a la televisión digital abierta de la nación suramericana. Pero tenemos que lograr que Telesur llegue a todos los hogares de los pueblos del continente. Gratis. ¿Sí? Señal. Bueno, yo no me meto en las cosas de aquí. Yo no voy a tomar decisiones aquí, pero que llegue. Quien mira un poco de televisión, qué sé yo, pone CNN o Telesur, no les digo a ninguno de los de acá, porque los de acá solamente hablan de las cosas que según ellos espantosas pasan en la República Argentina, parece que al resto del mundo le va bárbaro. Recuerdo otra vez a Néstor Kirchner, que una vez me llamó, soltá Telesur, me dijo, yo estaba, no sé en qué discurso, dónde, y Telesur transmitía, pues, soltá Telesur, me dijo, que yo me duermo es con Telesur y tú no me vas a dejar dormir. Si no lo hubiera visto por Telesur, no lo hubiera visto en ningún canal de televisión argentina ni en ningún diario. Y si querés saber algo de economía, yo personalmente pongo a la agencia Bloomberg, y si querés saber algo de política, miro Telesur. Pero si no, no te enterás de nada de lo que pasa en el mundo.